Que son ocho minutos nada más Vamos, comienza así ¡Hecho! ¡Bailando, bailando! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Se habrá bailado, Gerenas! ¡Se habrá bailado, Darío Fuentes! ¡Mira cómo fecha, pichicho! ¡Mira cómo fecha! ¡Va a ir cambiando el ritmo, eh! ¡Eso! 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 ¡Está fresco el hacha, por eso baila así! ¡Va a ir cambiando el ritmo! 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 ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Es la primera vez! ¡Es la primera vez de una fiesta! ¡Y todas las paredes que entienden el término! ¡Aplausos! ¡Es la primera vez!